Para la formulación de la siguiente pregunta, tiene la palabra la señora Bergerot Uncal, del Grupo Más Madrid. Presidenta, ¿qué medidas va a implementar para mejorar la calidad del sistema sanitario? Gracias, señoría. Señora Presidenta, tiene la palabra. Gracias, buenos días. Pues seguir implementando las mismas políticas que hacen que nuestro sistema sea el mejor, a pesar de sus intentos por destruirlo. Gracias, señora Presidenta. Señora Bergerot, su turno de réplica. Presidenta, la sanidad es la mayor preocupación de los madrileños y lo es porque su modelo es un fracaso. Su modelo tiene a un millón de personas en lista de espera y obliga a la mitad de los madrileños a tener que esperar más de una semana para conseguir cita en el centro de salud. Su modelo es poner trabas administrativas en el acceso a la sanidad y, además, pasar la factura a las personas más vulnerables. Su gestión ha dejado a una ciudad de 50.000 habitantes como Colmenar Viejo sin urgencias. Y eso cuesta vidas. ¿Se iban a morir igual las personas que no llegaron a urgencias porque las más cercanas estaban a más de media hora en coche? Los suyos abrir oportunidades de negocio para sus favoritos y sus familiares a costa de los pacientes y de los profesionales. Presidenta, en los próximos meses se va a debatir en el Congreso de los Diputados dos iniciativas del Ministerio de Sanidad. La primera va a servir para sacar el lucro de la sanidad pública. Efectivamente, para cerrar esa puerta que abrió Aznar en 1997. Eso quiere decir que al Grupo Quirón se le va a acabar el chollo y que los madrileños vamos a dejar de pagar sus beneficios con nuestros impuestos. La segunda va a servir para recuperar la universalidad plena del sistema sanitario. Si se oponen a esto, díganlo claramente. Y si no, garanticen que los hospitales públicos madrileños no dejan a nadie sin atender por urgencias, por no estar en una situación administrativa regularizada. Señorías del Partido Popular, tienen que decidir si se suman al blindaje de lo público y la universalidad ahora o si van a tener que hacerlo por imperativo negado. Presidenta, tenemos... Mire, es que, defendemos algo muy simple. Que nadie se enriquezca con la sanidad pública y que a nadie se le pueda negar la atención médica por urgencias. ¿Usted está en contra de eso? Nadie debería pasar una noche internada en el pasillo de un hospital. Nadie debería sufrir su mala gestión sanitaria. Mire, también defendemos algo que a usted le va a parecer muy revolucionario. Pero seguro que a los más mayores de esta Cámara, seguro que todavía lo recuerdan. Que los centros de salud tengan médicas y enfermeras. Fíjense, me dirán que es que no hay profesionales por culpa del Gobierno de España. Pero es que ustedes los expulsan. Y, además, ahora prefieren tenerlos en paro antes que dejarlos elegir dónde van a hacer las suplencias. Eso es lo que vamos a defender los vecinos de Madrid en la manifestación de este domingo. Eso es lo que defiende también el Ministerio de Sanidad. En la sanidad se puede estar del lado del negocio o del lado de lo público. Dígame, señora Ayuso, usted, ¿de qué lado está? Gracias, señoría. Señora Presidenta, tiene la palabra. Gracias, señoría. Mire, ya llevan 21 denuncias archivadas por las residencias porque están utilizando y retorciendo el dolor de las familias para hacer política. Y les están engañando cuando les dicen que vayan a los juzgados contra la gestión de la Comunidad de Madrid y no las asesoran lealmente. Díganles, no les engañen, que se hizo todo lo que estaba humanamente en las manos de la sanidad y de las residencias, de los médicos, de los geriatras, porque faltando a la verdad no les va a ir nada bien. Mire, no han mostrado ningún interés por nada en lo que se está haciendo en la Comunidad de Madrid en estos años. No han hecho nada ni interés por ir, ni por preguntar, ni por saber cómo está el nuevo centro diurno de ELA, porque son pacientes a los que han dado a la espalda desde el Congreso de los Diputados sus grupos parlamentarios año a año. Les da vergüenza dar la cara ante la ELA, pero no reconocen que tenemos la región con la mayor esperanza de vida del mundo, no reconocen todas las infraestructuras sanitarias que estamos poniendo en marcha, que son las mejores de España, no digamos, por ejemplo, el nuevo 12 de octubre, que tres de los hospitales mejores del mundo sean de la Comunidad de Madrid, que tenemos la mejor tecnología y que cuando un español de cualquier región tiene un mínimo problema, vienen a ser aquí atendidos y la mejor sanidad. Y lo hacemos con la mayor solidaridad. Y atendemos a pacientes de las regiones y mitrofes, de otros rincones y gente que viene de otras zonas del mundo, que ustedes nacionalizan a toda pastilla, pues aquí se les atiende como a un madrileño más desde el primer día. Y miren, somos la región con las menores listas de espera. Están mintiendo, qué facturas, no les da vergüenza decir que en Madrid la gente tiene que pagar por ser atendido en las urgencias, pero se les cae la cara de vergüenza. Tanta mentira tiene que llegar a pesar. Las médicas y las enfermeras, y los médicos y las enfermeras no valen, van a tener que saber catalán aquí también para ser atendidos. Entonces, miren, la Fundación Jiménez Díaz es la mejor valorada por sus pacientes. ¿La va a desguazar? ¿Van a desguazar toda la colaboración público-privada que está funcionando? En lugar de buscar médicos para toda España, que es el gran problema que tenemos en este país, como tienen un ministerio sin competencias desguazarlo todo, en una región que ha crecido en un millón de habitantes, que está envejecida, con población flotante, quieren reventar las listas de espera en Madrid, quieren reventar el sistema sanitario. ¿Cuándo es el mismo? En Asturias o en Cataluña, que es mucho más privatizado. El 70% de los hospitales en Cataluña son privados y también no opera Quirón. ¿Los va a cerrar? ¿Van a tener valor? Claro que no, porque tienen la cara de cemento todos ustedes. ¿Por qué no dicen que en Navarra quieren suspender las pruebas a mayores de 50 para así acabar con las listas de espera? ¿Por qué no dicen que están privatizando también en Asturias o en Canarias? ¿Por qué están a reventar desde una ministra que solo está entendiendo esto desde el sindicalismo todo lo que funciona en la Comunidad de Madrid? Porque quieren reventar todo en la Comunidad de Madrid por envidia, sectarismo y política. Reconózcanlo.